Ya gente, seguimos acá, finalmente con la última parte de Mario Kart Uh, son 4 videos Sí, está bien, esta es la parte 4 Ahora ya no jugó mando super, ahora jugó este mando No fue el super Nuevamente voy a decir otro traje de vivo Puede ser el traje de Bowser Así que ya no jugó mando super, es este mando, así que va a ser mejor Vamos a quedar octavos Chicos, mi vida ¿Dónde está el de la tina? Tu batea, tu batea Tu batea, bollanta de botón Y el pleno de la tina Ya, es la copa... La copa de fuerza La copa fan de Zelda que no Que no están Por eso cambió de mano Ah no, estaba bueno Ahora sí, ahora sí Va por en serio, baja en serio Un representante Más que suficiente Un representante y un mando de... Un mando link Yo fui 9 Jajaja 70 puntos 70 puntos Jajaja 70 puntos Jajaja Ah, empieza con las minas de... Jajaja Empieza con las minas de... Jajaja No, o sea, es otra vaina, esta cosa de dónde? No estoy de concentrado a ese tipo de... ¿Con qué juegas normalmente? ¿Con qué juegas normalmente? Bueno, no, normalmente juegas un clima, pero como está... estamos vetados ¿Vetados? ¿Por qué están tan vetados? ¿Qué ha dicho? ¡Quema! ¡Quema! Muy grande es eso Ah, ok... No sé... Me parece como... Me queda blanco Por lo menos los hombres que no lo saben, ¿no? Siente que hay historias así... No, no, no... Vamos a descubrir que el Maño la pasa La verdad que no hay... No, juro no, azul ¡Carajo! ¡Ah, bueno, azul! Todo empezó a hacer negro con el... Sí... Pero el Bafina... ¡Díjalo, díjalo! ¡Díjalo! ¡No! No voy a decir nada de él Ya, sí... Otra cosa, otra cosa... Me estoy chocando cuando me aparecen... Otra cosa, otra cosa... ¡Ah, supe! Yo estoy por inmediato por acá... Pero no sean de... No sean de... No sean de... Sí... ¡Ahí es el piso! ¡Vamos! ¡No! ¡Carajo! La jeropee... La jeropee... Son las minas de los pe... La jeropee... La jeropee... ¿Qué? No, no, no... No, no... No, no... ¿Por qué? ¡Pues sigo segundo! Me quedaron cuatro veces, creo... Madre... 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 ¡Cachín, cachín! ¡Cachín! Me miré de cachín... Después que le pararon... Parece un manejo... ¡Oh, sí! 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 ¡Ah, claro! Madre... Madre... No hay restricciones de palabras... Este problema es para ULTO, por favor... Sí, esta no será útil... Sí, esta no será útil... No, segundo... Cuarto... Nada mal, Goro, nada mal... Sólo cuando están medio joven... No podemos decir yo... ¿Me medio joven y yo viví en Milet? Sí... Yo viví en Milet... ¡Jajaja! Consume agua cieno, güey... ¡Bien! ¡Eleva tu vida! ¡Eleva tu vida! ¡Eleva tu vida! ¡Eleva esta! ¡Oh! O sea, el mío no... ¡Ah, qué bonito el mando! Y llevaron el video... Hermoso... ¿Dónde lo compraste? Eh... LinkedIn... No, no a promoción... El mejor amigo de él... ¡No! ¡Ahí! ¡Sabe ese... ¡Sabe ese... ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Ah, igual que antes... Sí, sí, bonito... Y con B... Freno y derrape ya... Y con Star de Calle... ¡Aprende a Star! ¡Ah! Eso reemplificaba la fiesta... ¡Jajaja! Parece jugar de verdad... ¡Eh! Regalándome... ¿Esto es el rey... ¡No! Sí, el de Super... ¡Uy! ¿Cuál es su rey borrón favorito? A ver... Ni uno... ¡Jajaja! ¡Excelente respuesta! ¡Esto es el rey borrón! 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 El mío creo que... En empate... El de Wii... El de Wii... El de Wii U... El de Wii U... El de Wii U... ¿En el 64 de acá? ¿La re-nacionalización o la versión original? Ambos, la verdad... ¿En serio? Parece muy largo... Es muy fácil... No te caes... ¡Brazo! Acá está que te caes cada persona... Sí... El problema es que era bien mendeja... Es brutal... Es que acá... Nada... No pasa si era bien mendeja... El de Wii U... El de Wii U... El de Wii U... No, lo contrario... El de Wii U... 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 El Wii U... Estás especificando... No, para hacer rango... No puede hablarlo... Bueno... Puede ser más de nuestro... Si, es... A ver... Es el mismo... No sé por qué... No entiendo la nás... No! No sé... Si el control... Habe una diferencia conmigo... ¿Qué fue eso? Es Platon... ¿Con el beso? ¿Qué pasó? Un segundo Fue, fue ¿Qué pasó? Fue de primero porque estás segundo, estoy doceado Ya está pasando ¡Salta vos, salta! ¡Yo no salgo! Que quería cortar camino Fue una punta Fue mucha de la madre No, no, no No, no, no Estoy actualizado Pero no lo he jugado Si no, no me caeré tanto ¿Qué juego estás haciendo? ¡Muchaza! ¡Mauri! ¿Eres hincha de Colecat? Mi hermano Se pega la maldecida jugando Pero entonces tienes Wii U, ¿no? O sea, de hecho Fue el jueves Que salió el partido 2 Ahí lo bajó Claro, ahí lo bajó 50, 100, 50, 12 Es un medio Ni siquiera lo bajaba Después se mapa en 200 ¡Ahhh! Y el que se cae más pierde Eso es brutal Y el que se cae más chupo ahí Obvio, mi carro tiene cabellitos ¿Por qué no? Me juro En el que el jugo O en el que el jugo O en el que el jugo O en el jugo O en el jugo O en el jugo ¿Se cae más? ¿Dónde era Hugo? En el jugo ¿Qué Hugo? ¿Es el jugo? ¿Dónde está jugo? No O sea, Guaya existió No, fracasó Era buen purgante Era buen purgante Porque hay leche y jugo Imagínate Sabas te mandaba al baño De verdad A mi me mando al baño Y de nada Más jugo con leche Fue brutal Un jugo con leche Un jugo con leche Gracias el tipo Con youtube Esto debe pasar por meter leche a jugo Si ve La chela y la jugo Chela con jugo Chela con jugo Chela con jugo Chela especial El que le metió la chela a la leche Imagínate esa abogada Que no quiere su vida Si voy a meter esa abogada La gente también viene todos los días Chupa y clasifica Sería buena la cheta Super La gente hay que hacer su última vuelta Por ser novelo ¡Vamos! Se muera para los dos estándares Se muera para los dos estándares Se muera para los dos estándares Se muera está increíble Mi receta me voy a multiplicar ya Hola, mi cumpleaños Hola, mi cumpleaños Hola, me cago No, primero Año nuevo, navidad Sebastián el cuarto Vamos primero, primero Toma Vamos, el equipo Sexto 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 Décimos Vamos a un mundial Ahora es mundial de Mario Kart Es mundial de todo Ahí está Hyrule Circuit Y no vimos la disc Fan de Zelda Tiki ya puesto 0 El hermano de Zelda Es la tierra Es su tierra La tierra de oro Este es Rupia Hay para destruir mas hijas también Ahora deberíamos poner eso El hombre Al día de hoy No la activaron No la activaron Carajo No la activaron Hay un problema con la guita alguna vez No se creo No la pruebo Créeme, la he buscado el primer día que salió ¿Qué? La he buscado el primer día que salió ¿Qué cosa? La monedeta Ah Ahora ya se pierde Ahora ya se como un objeto de colección Claro Es como Tengo una moradita Puta vale nivel de oro Un nivel de grey No Más que el amigo del líder Más que el líder Más que el líder Más que el líder Un amigo de moradita Una botella de morada Si Chido Es un ítem en Smash Ya, ya lo activaron No 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 Se acabó No 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 Se acabó de mi cara No No Lo peor es esto Lo peor es que sin necesidad no lo pasas Es que esto siempre se activa O sea, si ya lo activaron Tienes que llegues No Sí ¡Claro! ¡Claro! Se curva Estáis Lo que es que es que es que el líder No ¡Vamos a tentar! ¡Vamos! Vamos De lo mejor Vamos a lo mejor Bueno, pese El equipo ¡Batrix! El equipo ¡Batrix! El equipo ¡Batrix! ¡Madre! ¡Paval! ¡Pak! 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 ¡Es uno de los... ¡Vacad! No te llaman KINOPIO ¡KINOPIO! ¡KINOPIO! Para la gente Para los amigos Para los negocios Los negocios y los amigos Ah, me cae el uso de la flecha No, no, no 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 No, no No, no Bueno Bueno, esa fue la Copa Trifuerza Como se llame el primer DLC Y con eso cerramos todos los DLCs En 266 muchachos Si, fue rico Fue rico Faltaban 28 Ahí estamos nosotros, mira Ahí está Ahí estamos Supervisando A ver si como estas Los 11, adelante Salta el peso A ver ¿Qué estás haciendo? ¡Hasta la próxima! ¡Nuevo! ¿No había acabado? Chao, chao Empecé Ahí está I Te 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 Gracias por ver el video.